Hola queridos amigos, en mi fase, bueno, en esta oportunidad yo, eh, no se como van a escuchar queridos amigos, pero bueno, en esta oportunidad yo quiero presentarles un video, eh, querida Inés, querido, querido Mariano, y, eh, todos los amigos que componen el mundo de fe, y bueno, para, comentarles un poquito, les voy a contar un poquito sobre este video, eh, a ti Inés, querida Inésita, que siempre está compartiendo conmigo, todo lo que yo escribo, muchas gracias, muchas gracias, amigos, eh, de corazón, ¿no? Y, eh, porque bueno, vos, eh, compartís, me contestás, cada, cada texto, cada poema, eh, todo, todo lo que yo escribo, Muchísimas gracias, a todos, y en esta oportunidad, no voy a hablar de poemas, sino que, voy a compartir con ustedes, que nos salió, un video que se llama Discapacidad y de Derecho, eh, bueno, este video, por decirte, el, como no tenía, eh, digo no tenía, porque como yo, bueno, tengo, no, no era mala suerte, sino, el destino, ¿no?, de, digamos, de, eh, tomo vida, señoras, amigos, tomo vida, cuando yo respiro, sigo, tomo vida, ¿no?, eh, el destino, ¿no?, de, bueno, de, de estar en, en esta silla, de acuerdo, ¿no?, Y, bueno, eh, lo que hoy se conoce como Discapacidad y Derecho, ¿no?, y, bueno, de esta oportunidad, yo les voy a presentar un video que se llama Discapacidad y el Derecho, que consiste, eh, como lo tenían los chicos con Discapacidad, eh, como, eh, el hombre que se les llevó a, a poner discapacidad, y el hombre que se les llevó a poner como un fallo, porque, porque, bueno, creían que, eh, y para la sociedad, ¿no?, entonces, era como que, ellos no se le salieron de ahí, porque seguimos, ¿no?, y así, bueno, la sociedad nos fue separando, pues, de a poco, y hoy, eh, eso es lo que son, eh, que la sociedad, dice, bueno, ellos tienen que estar excluidos, en lugar de, eh, incluidos, ¿no?, que, bueno, las esas, de los amigos, de los amigos, que, la gente, todo eso mejoró, ya se le salió por las, las escuelas, las situadas, de capacitaciones, como en este caso, que ya ustedes concurren, lo que ustedes, eh, lo saben, ¿no?, pero, bueno, yo, para mí, es un gusto presentarles este video de Discapacidad y Derecho, ¿eh?, pero, bueno, que sea obligación después, me lo comenten, eh, comenten sus, sus opiniones, pero es una forma llena de, también difundir, ¿eh?, sobre la Discapacidad, de usar las, las, este, informaciones que tienen que ver con todo esto relacionado a, a la Discapacidad, ¿no?, no, yo les comento este video, eh, amigos, tuve que hacerlo como, o sea, lo, o sea, lo, o que yo, por internet, como parte del, el curso, de donde, de, como fue, para, bueno, ya darme, ya, lo, lo que sucedió, pues lo siguiente, que no tenían parlantes, así que, igual, este, ya en la profesora, no lo podemos ver, porque, no tenía, este, no tenían parlantes, en ese momento, pero, como yo sé que más de uno de ustedes siguen a entrar, parlantes en su compu, eh, quiero, quiero compartirlo con ustedes, y a ver qué es lo que piensan, qué es lo que, eh, piensan, ¿no?, de, de gente con capacidades diferentes, porque, bueno, es una barrera que, eh, hay que tratar de decirlo, yo como, en este caso, tengo, eh, podrida, eh, perdón, la expresión, podrida, pero no, en miro, eh, yo esa, esa barrera, yo me la pongo, sino que, eh, hago traigo, yo me acepto tal cual soy, bueno, eh, son, son indicaciones, que mismo, el mismo, el mismo video lo dice, de que, eh, la persona, el nombre, machete, este, que redata, que, eh, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, eh, barrera, eh, y que todos somos, somos iguales, ¿no?, con la, igualdad, eh, derecha, así, entonces, bueno, yo voy a compartir este video, eh, para ustedes, con todo cariño, en este caso, bueno, eh, ustedes ya me conocen, queridos amigos, por el Poeta Marcio, eh, pero, pero bueno, en este caso, el Poeta Marcio, va a difundir, este, un video que se titula, así, de discapacidad y derechos, eh, espero que lo disfruten, y después, sin obligación, eh, me lo contesten, muchas gracias, amigos corazones, porque ustedes no se dan cuenta, lo que me ayudan, eh, no se imaginan, que me ayudan, la telefonguera, que, como, por ejemplo, cuando me ponen, me gusta, tal poema, eh, me gusta, tal otro, y que se me prende la necesita, eh, de una solicitud muy, muy linda, que fue gratificante, la compañía de ustedes, y al final, bueno, la gente, Inés, la regalera, por compartir tantas cosas lindas, y bueno, y, contestarme, los mensajes, los poemas, que yo escribo, Yo sé que algún día alguna editora, alguna firma va a aparecer a contestarme para que mis libros estén en la calle y mis poemas se estén en la calle. Muchas gracias a todos, espero que disfruten de este libro. Un abrazo de uso, un abrazo muy grande a todos los amigos. Chao, chao.